¡Soy Ana! Soy de Universo La Maga. Universo La Maga es una plataforma cultural. Nos dedicamos a dar... Nos dedicamos a dar difusión a escritores, artistas, creativos... Y como somos un equipo bastante inquieto, pues estamos siempre innovando, intentando mejorar y nos metimos dentro de la gamificación y generamos este proyecto, Literatura Gamificada. Pues todos o casi todos los que estamos aquí somos gamers. Hemos pasado horas y horas y horas jugando a cualquier juego que nos caía en las manos. Nos daba igual la plataforma, móviles, ordenadores, consolas... Y hemos visto, que ya nos ha explicado algún compañero, cómo estos juegos han ido evolucionando y al final todo era para mejorar la experiencia del usuario final. Y también nos hemos dado cuenta, como también nos ha explicado Máximo, que ha sido curioso su introducción, el storytelling que tienen ahora, o sea, lo que es la historia que lleva detrás todos estos juegos. ¿Qué hace el storytelling y qué mejora los juegos? Pues hace que el usuario se conecte con el juego y se involucre con él. Mejora, mejora la historia. ¿Y qué es una buena historia? Pues una buena historia es literatura. O sea, todo juego tiene una prosa detrás y podemos encontrar muchos libros que directamente han sido llevados y se han hecho juegos. El Señor de los Anillos, Dunes, Sherlock Holmes y toda esta mezcla de lo que es nueva tecnología, innovación, buenas historias, nos ha llevado a crear este proyecto de literatura gamificada. Yo no sé si sabéis qué es gamificación, supongo que casi todos los que estáis aquí lo saben, pero para los que no estén relacionados, no conozcan el término, la gamificación es utilizar elementos de los juegos en entornos que no son los juegos. O sea, todos los elementos que tienen los juegos, como medallas, niveles, avatares, recompensas, premios, todos esos elementos se utilizan muchísimo ahora en recursos humanos, en cadenas de producción, en empresas, en formación, en un montón de temáticas diferentes. ¿Y qué conseguimos con la gamificación? Lo que conseguimos es reforzar y mejorar ciertas conductas en el usuario para conseguir un objetivo concreto a través de una experiencia memorable. O sea, si yo tengo todos los días que hacer un proceso que en principio resulta tedioso en mi oficina, si yo genero un juego con unos elementos, ese proceso me va a resultar mucho más placentero que el tener que ir todos los días y hacer el rollo ese otra vez. Entonces, esto es mejorar todos esos aspectos. Esto, ¿para nosotros qué ha supuesto? Pues una oportunidad para innovar. La gamificación es muy compleja, al igual que los diseños de los juegos, que ya no es cojo y hago un muñeco, sino que aquí se tienen en cuenta un montón de factores que tienen que ver con la psicología, la tecnología, el diseño y, evidentemente, el desarrollo de los juegos, su mecánica y todo esto. ¿Y qué hacemos con todo esto? Nos ayuda a diseñar experiencias únicas en el ámbito de la literatura. Ya no solo se lee, se disfruta, se aprende de un libro, sino que también nos ayuda a crear libros. Os recomiendo un vídeo que está colgado en YouTube, que es una experiencia que hicieron en la Biblioteca Pública de Nueva York, que fue para crear un libro colaborativo. Convocaron a las personas que quisieran ir, eso se llenó de gente, una noche, entonces les pusieron un tema, tenían que escribir un libro sobre qué vamos a hacer, qué va a pasar en el futuro. Entonces, de todos los libros que ellos tenían archivados allí sobre cambios climáticos, Nosterdamos y todo eso, tenían que, entre todos, generar un libro. No solo generaron un libro, que eso era una experiencia de un día, sino que luego se abrió una comunidad, se generó un juego a raíz de esa experiencia. Casos que la gamificación lleva tras de sí un montón de cosas. ¿Y qué queremos conseguir en el ámbito literario con la gamificación? Pues, en principio, la literatura abarca un montón de campos diferentes. Podemos encontrar desde aventuras hasta literatura histórica, narrativa, erótica, infantil. Hay 20.000 campos, pero es que también nos podemos encontrar el código penal, el código civil. O sea, hay una literatura que es más fácil de leer y hay otra literatura que es un poco más tediosa. Entonces, con la gamificación conseguimos dar vida a estos libros de una manera creativa. O sea, un código de circulación tiene que ser aburrido. Si implementamos elementos de los juegos, ese libro puede ser completamente entretenido y se puede aprender en tres días. Luego, además, la gamificación que nos aporta, una experiencia sensorial. Ya no solo estamos leyendo un documento, sino que podemos sentir o leer todo lo que nos ofrecen los juegos, cambiar completamente de entorno. Esto es como el diseño de los videojuegos. El límite está en la imaginación del diseñador. O sea, no hay ninguna limitación a la hora de gamificar un libro. También hay que tener en cuenta a quién va orientado el libro. O sea, tú puedes implementar un modelo de gamificación en un libro y hacerlo completamente erróneo porque el usuario al que va dirigido no es el correcto. Entonces, siempre tiene que haber un estudio previo de a quién va dirigido para hacer un juego acorde a eso. Propuestas prácticas. Pues aquí hemos puesto cuatro bloques, pero que vaya, que ya hemos dicho que hay 20.000 tipos de literatura. En libros de viajes y aventuras no es lo mismo ir recorriendo Estambul con tu guía. Y que una vez con tu guía allí tengas acceso a una serie de rutas gamificadas en las que tengas que recorrer la ciudad como si fuera una aventura gráfica. O venir aquí y tener un libro sobre las tapas de Granada y que te vayas a esos libros y a lo mejor a esos bares que a lo mejor han hecho un concierto con ese libro, que te hagan una serie de descuentos y que si tú consigues sacar una foto de todas las tapas que vienen implementadas, pues a lo mejor te pasan unas recetas o consigues que te inviten a cenar. O sea, se pueden hacer millones de cosas. Los libros con narrativa son en los que se basan prácticamente todos los juegos. O sea, todos tienen una narrativa detrás. Yo me acuerdo cuando era pequeña salió la película esta de la historia interminable. Una película súper chula, mítica, un clásico. Y yo, pues lo típico, mamá, yo quiero ese libro. Entonces me regalaron el libro, abro el libro y una desilusión ahí porque eran párrafos en rojo y párrafos en negro. Y eso era la máxima interacción que tenías con el libro. Claro, ahora mismo, con la tecnología que hay y los medios, ese libro podía ser la leche porque te puedes convertir en el personaje, acompañar al personaje, cambiar la historia. Luego están los libros de salud y autoayuda. Este libro, este tipo de libros, con la gamificación, tienen un montón de salidas. ¿Por qué? Porque este tipo de temáticas lo que requieren son un reconocimiento. Entonces, la gamificación nos aporta mucho en este aspecto. Nos ayuda a través de los retos, las medallas, los logros, a reconocer los méritos y cómo vamos avanzando en la evolución del libro. Es que básicamente la gamificación es un elemento que ayuda a todos estos libros a mejorar la experiencia. Luego, en libros de formación estamos acostumbrados a ver gamificación implementada en la gamificación, en la formación muy a menudo. las típicas estrellitas que se le ponen a los niños o los niveles que muchas clases ponen de tú eres nivel de programador número uno, puedes ascender a nivel de programador dos. O sea, la formación es muy fácil de gamificar. Uno de los ejemplos que nosotros estamos empezando a desarrollar es el Enigma de Granada. Es un libro de aventuras basado en un libro que se llama El búho del Palacio Rojo. Este proyecto va con una aplicación en la que tú participas y ayudas al personaje principal, te conviertes en protagonista. Entonces, ya no solo es una aventura gráfica sino que está enmarcado en la Granada Nazarí, inspira, está orientado para niños entre 10 y 15 años, les enseña además cómo era culturalmente Granada en aquella época porque era un centro económico muy importante, había edificios, estaba la universidad, estaba la Alhambra, había unos entornos culturales y un movimiento de cultura muy importante y ya no solo les forma sino que les anima a continuar la historia porque son ellos los que a través de las misiones y los retos van a poder continuar con la historia o no y les anima a leer de una manera alternativa. Y bueno, que si queréis darle vida a vuestro libro o tenéis alguna propuesta que aquí estamos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.